La Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Ariguaní lograron la matrícula cero para que 120 personas del municipio estudien programas virtuales y a distancia a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de la Alma Mater. La Universidad del Magdalena Durante la visita al municipio de Ariguaní, el equipo de Uni Magdalena inauguró la primera sede digital Bloque 10, donde los estudiantes y toda la comunidad podrán acceder a servicios educativos y a la oferta del consultorio jurídico y centro de conciliación y del consultorio empresarial y contable. La Universidad del Magdalena sigue avanzando en su política de inclusión y regionalización. Ya con la sede de Ariguaní llegamos ya a ocho sedes digitales. Se ha logrado el compromiso de las alcaldías que se suman al 50% que la Universidad del Magdalena ofrece para todos los estudiantes y la Alcaldía de Ariguaní está dando el 50% adicional logrando ese ideal de matrícula cero. La Universidad del Magdalena sigue trabajando de la mano de los municipios para que habitantes rurales y urbanos puedan transformar sus vidas mediante la educación superior, incluyente e innovadora. Pocas veces se da la oportunidad de poder estudiar con estas condiciones que es totalmente gratis. Esta es una oportunidad única que tenemos y debemos aprovecharla al máximo. No solamente por capacitarnos, sino que también para obtener un buen empleo. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.